Hay que leerlo Bueno Julio, y si le metemos el blanco, el blanco no mandará No, 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 nada, hay cosas Justa quedó, no, no quedó, es mal y quedó bien, bien ¿Lo hice yo? ¿En serio lo hice yo? No, 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 está muy bueno para mí Uy, no, no hay que tener calibro Ay, acá, acá, mira, mira, aquí No, 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 está buenísimo, está buenísimo con los cursos Esa zona es más de aquí No, pero el tecólogo estaba en la mano, no, se le hubiera rotadito nomás Ay, hubiéramos hecho el tío, ya no sé si hubiera sido el tío Ok, voy a verlos para que queden los parámetros Bueno Julio, ustedes se dejó la quieta No, Julio, porque aquí Mauricio no está, por ahí no habla de forma de sacar esto No, 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 ni la, la, la 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 No, yo tengo un tío